Guatemala desplegó lo mejor de su potencial deportivo durante la celebración de los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en los que alcanzó la cosecha más memorable de medallas de oro en toda la historia. El éxito acompañó a la Delegación Nacional, integrada por 428 atletas, divididos en 243 hombres y 185 mujeres, quienes intervinieron en 44 de las 47 disciplinas del Programa de la Competencia Regional. Las 21 precejas doradas superaron la barrera de las 20 conseguidas hace 16 años en la edición de San Salvador, la actuación previa más meritoria. El contingente rebasó con creces la meta de 15 oros de hace cuatro años en Veracruz, México. En territorio colombiano se lograron 84 en total, 21 oros, 22 platas y 41 bronces. A nivel individual, sobresalió el tirador Enrique Brol como el atleta con más medallas, 3 oros y un bronce. El deporte más productivo fue el tiro, con 24 medallas, 7 oros, 6 platas y 11 bronces, entre las especialidades de pistola, rifle y escopeta. Octavio Sandoval de tiro deportivo se convirtió en el máximo medallista de la historia de la delegación guatemalteca en juegos centroamericanos y del Caribe. El badmintonista Kevin Cordón amplió a 8 su legado como el máximo ganador de oros y en la modalidad individual logró su cuarto título al hilo desde Cartagena 2006. En Barranquilla 2018 también cobraron vida varios momentos que serán guardados en el libro de oro del deporte guatemalteco. En cuanto al género masculino, conquistaron por primera vez medalla de oro en sus deportes Luis Carlos Martínez en natación, Alan Maldonado en karate, Julio Molina en judo y Charles Fernández en pentatlón moderno. Gracias a María Isabel Méndez, la disciplina del ciclismo BMX escaló por primera vez el podio en los Juegos, tras la medalla de bronce. El patinaje festejó su primer título de la mano de la atleta Dalia Soberanis y el género femenino logró su primera presea dorada en el tiro deportivo, tras la consagración de Polimaría Velázquez. El boxeo femenino logró un podio inédito con la actuación de Leilani Reyes. Ese mismo deporte volvió al protagonismo después de 68 años, ahora con las consagraciones de los peteneros Juan Reyes y Lester Martínez. En las justas también se consolidaron nombres como el del velerista olímpico Juan Ignacio Megli, quien sumó su tercer oro consecutivo, el gimnasta Jorge Vega y el tirador Jean-Pierre Brol, quienes repitieron títulos con respecto a Veracruz 2014. En Barranquilla 2018, Guatemala hizo historia al sobrepasar los 100 oros en todos los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la primera participación en 1926. Inolvidable fue la última cosecha de oro en Barranquilla, ganada en la prueba de equipo mixto de tiro con arco compuesto, gracias a Sofía Pais y Marcelo del Cid. Guatemala totaliza 659 medallas en 22 participaciones. Es necesario mencionar que en esta edición se obtuvo la máxima cosecha de medallas de oro, plata y bronce. Gracias, atletas, por hacernos sentir tanta emoción, por darnos tantas alegrías, enseñarnos a luchar por nuestros sueños y entregarnos con perseverancia a lo que tanto anhelamos, por representarnos con tanta alegría y sobre todo, por hacernos sentir pasión por Guatemala. Guatemala. Gracias por ver el video.